Con el objetivo de prevenir y evitar que siga creciendo el número de accidentes en la isla, el Departamento de Tránsito se encuentra realizando una campaña de concientización y sensibilización entre los diversos conductores de Cozumel en cuanto al tema de educación vial. Hoy estuvieron en el primer cuadro de la ciudad, así lo confirmó Telly Kamal Jau, subdirector de Tránsito. Más que nada acciones de sensibilización, concientización con la sociedad con temas de educación vial, pues esto con el fin, no solamente para disminuir los accidentes de tránsito, sino también para evitar complicaciones al momento de la movilidad dentro de la mancha urbana. Ahorita tenemos grandes problemas con temas de educación vial, tenemos aquí de hecho personal de educación vial quienes también nos han hecho estas peticiones, nos han dado estas peticiones que han recibido al momento de captar a aquellos interesados que van por su licencia de primera vez y reciben esta capacitación. También a las conferencias que hemos dado también a diferentes sectores, entre esos están los de estudiantil, también tenemos a hotelero, empresarial, también esto con el fin. Pues obviamente, pues de acercarnos más con la sociedad y tener un, ahora sí que palpar este problema y sobre todo darle una solución. Estamos atendiendo ahorita la calle 2 Norte con 15, la calle 4 con 15 y la 6 Norte con 15. Ya estuvimos también en un semáforo, estuvimos dando las indicaciones más que nada con el tema del respeto a lo que es el cruce de peatones, también tenemos el problema también de que no circulan en cordón, hacen doble fila, hacen quizás 2, 3, 4 filas, entonces esto complica la movilidad. Pues esto es lo que estamos atendiendo, como podrás ver, dándole la información a la ciudadanía, concientizando, sensibilizando con esos temas para que haga el respeto a lo que es el cruce de peatones, donde van a, comúnmente pasan de banqueta a banqueta los peatones y pues esto más que nada para que tengamos ese respeto. El entrevistado mencionó que una de las partes más importantes en el tema de vialidad es lo que tienen que hacer los automovilistas cuando llegan a un alto, donde existe un cruzamiento. Disminuir antes su velocidad de llegar a la intersección, bajar su velocidad, observar que no haya peatones que quieran cruzar de banqueta a banqueta y sobre todo poder tener una visibilidad amplia, esto significa que al momento de estar aquí obviamente el conductor tiene que saber que invade al momento de llegar a esta situación y pues observar de que pueda cruzar con suma precaución. También tenemos al comandante que está ahí parado, como podrán observar, este comandante está dando la información que disminuye su velocidad, cómo deben de tener ese acercamiento en una intersección, no por el hecho de tener una vía de circulación en preferencia de paso, implica de que puedes agarrar, andar a 40 kilómetros por hora, que es el límite de velocidad que tenemos en la isla, de acuerdo a lo que establece el reglamento de tránsito. Sin embargo, pues hay que usar esa anticipación, anticiparnos a lo que pudiera suceder. Es decir, si yo sé que estoy yendo en preferencia, no por el hecho de tener 40 kilómetros por hora, voy a circular a 40 kilómetros por hora, disminuyo mi velocidad, conducir de una manera defensiva, que quizás pudiera hacer que el conductor que viene sobre la calle, seis notas, no respete su alto, pues yo ya me anticipé, ahí se peligro, entonces voy a evitar muchos accidentes. Estos operativos continuarán realizándose de manera permanente en distintos puntos de la ciudad, con la idea de que la ciudadanía tome más conciencia cuando está detrás de un volante. Al mismo tiempo también instó a los motociclistas a conducir con mayor precaución. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!